Hemos llevado a cabo 126 visitas a los diferentes estados del país. A Guerrero me ha tocado ir en cuatro ocasiones, en Guerrero, en este último año de tareas legislativas, que es muy importante comentarlo. Pero también queremos comentarles a ustedes que últimamente se ha manejado mucho el tema de los marinos. Yo quiero ratificar, en primer lugar, como ya lo comentábamos en ocasiones anteriores, que nosotros nunca solicitamos a los marinos. A la alcaldesa Abelina usted le solicitó vía oficio que le asignara dos mandos de seguridad. Sí, que los marinos nunca estuvieron bajo nuestra responsabilidad. He denunciado la filtración de información porque es un acto indebido e ilegal. Se ha hecho en mi contra un juicio mediático.